¡Ahhh! 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 Tranquilidad nunca, ¿no? Amor, espéntate, yo te voy a comer. ¿Qué hiciste todo el día? Nada, tuve a casar con la casa y el bebé llorado todo el día. Aquí está. ¿Esta vos te hiciste de comer? Y bueno, es lo que vos me dejaste, no me alcanzo para más. ¿Viste que sos un inútil? ¿Viste que sos un inútil? ¿Qué te pensas vos? Que yo soy millonario, ¿qué te pensas? ¿Verdad? Qué razón que tenía mi papá, qué razón que quería. ¿Verdad? 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 Hola papá. Que vida, que vida. Mira. Antes que me quise poner rojo, entonces sabe. Andá a ponerle el teléfono, calladita en la boca, vos sabe bien. Vos sabe bien, vos sabe bien. No, 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 no. Pero ya no quiero ir, por favor, va a que no. Al baño no quiero ir, por favor, al baño no. Porque hoy no, ya te cansaba, ya no, al baño no. Yo no quiero ir, al baño no. Ven al acá, ven al acá, ven al acá. Ven al acá, ven al acá. Este de manicomía, ven al acá. Ven al acá. ¿Ustedes saben bien? ¿Ustedes saben bien? ¿Qué? ¿Están con mis locos? ¿Ustedes saben bien? 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 Yo no quiero. ¿Dónde? ¿De qué hay los problemas? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, ya está, ya pasó ya. Ya pasó. Ya pasó. Me voy a dormir, me voy a dormir. No quiero una mosca, no quiero una mosca, mejor. Tranquila. Mi raso, papá. Mi raso, papá. ¡No quiero una mosca! Mi raso, papá. Tranquila. 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 Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Vamos, papá. Gracias. Vamos, papá. ¡No voy a dormir. Bueno, Cárdenas, ya sabemos, estamos haciendo la obra de la violencia psicológica. Bueno, si te controlas, si te humillas, si te insultas, te pegas, te gritas, no lo permitas, el amor no lastima. No lastima. Y a base de la información de lo que aprendí con este año acá en el colegio sobre el ciclo de la violencia, el ciclo de la violencia siempre se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la fase 1 habla de que se acumula la tensión. Por ejemplo, la mujer está como que en todo momento quiere tranquilizar al hombre, tratar de hacer las cosas bien, de no crear problemas. Bueno, llega un punto después que pasa segundo, que la segunda fase es cuando el hombre estalla, el hombre pega, puede ser el estallido con violencia física, psicológica, económica, puede ser de cualquier tipo. Y donde le hace saber a la mujer que el castigo se lo merece. Y después viene la fase de la luna de miel, que como vemos en la obra de teatro, el tipo se levanta y como que busca calma en las aguas y entonces vuelve la fase de la luna de miel. Que todo se tranquiliza, el tipo vuelve a estar tranquilo un tiempo, pero después el ciclo sigue, y esto sigue, y esto sigue, y a medida que va siguiendo se va poniendo más peligroso. Porque la mujer puede terminar, la puede matar así, la puede asesinar el tipo, porque es mucha acumulación de odio, de bronca. Así que mis compañeras, a base de la información que buscamos, en la unidad judicial y en todas esas partes, ellas les van a leer un pedacito de lo que buscamos. Bueno, en la unidad judicial de Escoquín, el 80% de las denuncias son casos de violencia de la mujer. Bueno, y acá el 96% de los imputados en Argentina fueron hombres. En el primer semestre del 2018, hubo 140 casos de femicidio. Y cada 18 horas muere una mujer. La denuncia se hace en la unidad judicial, en el domicilio de la calle Perón, en el 259. Si vos o alguna persona que conoces sufre de violencia de género, comunicante el 144, la línea es gratuita, nacional, y brinda contención, información y asesoramiento. También el número telefónico de profesor, que es 03541-610-775. A base de la violencia, es el tipo que la hace creer que sin él no hay vida. Y sí hay vida, hay vida detrás de eso. Simplemente que se tienen que animar a dar el paso. No tengan miedo. Y participemos y esto de yo no me meto, esto se tiene que terminar. Yo no me meto. Nos metamos siempre. Siempre, siempre. Porque nos están matando. Eso es todo lo que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!